A la derecha tenemos a... ¿Cómo te llamabas tú? Katrina McLeagy Luego tenemos a... ¿Cómo te llamabas tú? Montaña Fiji Luego tenemos a Natalie McSander Luego tenemos a Kuki Futter Y Vicky La Tiñosa Pero se lleva... Vamos a empezar los carnavales con muerte Pues siga Adelante Finalmente ¡Obrerdad! ¡Como la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a un poste de muerte! ¡¡El Develop! ¡Como la derecha! ¡Como la derecha! ¿Están fijando esta vez? ¡¿Los drone están en el video? ¡Puede que esté acompañado en un logo! ¡Estar una vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!